Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo un día más. Soy José Carlos López Moraleja, especialista y con una larga experiencia en el mundo de los derivados. Y bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Quisiera, en todo caso, dar la bienvenida a dos amigos míos. Uno de ellos es un viejo colega y, sin embargo, amigo, que nos está siguiendo desde Estados Unidos, desde Palm Beach. Y su nombre es Guillermo. William, exactamente. Y una amiga mía que estaba interesada en empezar y en entender un poquito esto del mundo de las opciones. Su nombre es Teresa. Así que, bienvenidos a los dos, Guillermo y Teresa. A los demás, igualmente, no conozco vuestros nombres, ni los puedo conocer, temas de protección de datos. Pero, bueno, os doy la bienvenida y, sobre todo, a aquellos que repetís. Bueno, pues, me encanta tener la oportunidad de seguir hablando de opciones con vosotros, aunque esto es más bien un monólogo. Y, bueno, como casi repito de una manera reiterada, espero que lo que yo cuento os sirva para hacer más corto el camino a poder utilizar las opciones, aplicarlas en el mercado y a ganar dinero. Desde luego, porque finalmente ese es el objetivo. Primero y último. Bien, una vez hecha esta introducción, yo sé que ayer, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir a este webinar, a esta especie de curso, seminario, o a esta sesión de conocimientos, pero les agradezco mucho. Yo sé que ayer, porque alguno así me lo ha hecho saber, fue una sesión muy compleja. Tocamos demasiadas cosas, no tuvimos la oportunidad de entrar mucho en el detalle, pero, bueno, quiero decirles que la única manera, un poco, y en eso sí tengo experiencia, de poderles hacer llegar el significado de la potencia de las opciones y, sobre todo, de la parte del análisis previo, que yo sugiero que puedan hacer, sobre todo a la hora de establecer un plan, pues poco a poco yo iré metiendo cosas nuevas, diferentes y explicadas, trataré de explicarlo de la manera más sencilla posible. No dudo que es difícil, pero, bueno, también tienen ahí mi web, que, bueno, que, si me permiten, la voy a poner en pantalla, porque ahí está la referencia del contacto. Ustedes, bueno, aparte de poderme llamar por teléfono, es decir, si se suscriben a la newsletter o se registran, es decir, aquí aparece el contacto, en el contacto, 101futures.info.gmail.com, me pueden escribir, ¿no? Básicamente, desde esta página web pueden acceder a todos los recursos de las cosas que yo publico o he publicado en el pasado en Internet. Iremos mucho más allá y trataré de ir metiendo nuevos conceptos. Bueno, hoy vamos a empezar por algo sencillo, que es un breve recordatorio de lo que son las opciones. Y ese breve recordatorio que son las opciones, para no meternos y tal, no hay nada mejor que una imagen vale más que mil palabras. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar hoy. Y a partir del trabajo vamos a ver conceptos como delta, gamma, vega, bueno, las griegas, ¿no? Yo sé que al final muchos de ustedes, o cuando la gente empieza, cualquier persona empieza a interesarse en las opciones, lo más atractivo es esto que les voy a enseñar. Que pueden verlo a través del libro de opciones, las estrategias. Bien, ya se han abierto, ya las podemos estar viendo aquí. Yo sé que esto es la parte más atractiva y que genera, pues, inicialmente más interés. Pero esto en realidad es la superficie, es solamente la primera etapa. Estoy seguro que todos aquellos de ustedes que hayan operado y que tengan cierta experiencia, o incluso que tengan unos profundos conocimientos de trading en el mundo de las opciones, van a entender lo que les voy a decir ahora. Estos dibujos significan mucho y no significan nada. Solamente forman de la parte inicial, cuando uno empieza a entender cuáles son las figuras que se pueden montar. Con opciones. Pero las opciones, estos son visiones estáticas, son fotografías instantáneas del mercado. No significan, ni están dando una perfecta, o cuanto menos perfecta, referencia del riesgo. ¿Por qué? Porque el mercado es cambiante. Las cosas cambian de un minuto para otro y, sobre todo, de un día para otro. Bueno, entendiendo ese primer concepto, bueno, o esta primera premisa, vamos a empezar, como les he dicho, a ver unas cuantas estrategias para entender y, a partir de aquí, poderles explicar algunas de las griegas, ¿vale? Bueno, vamos a pensar en una siguiente estrategia para hacer la operación más sencilla. Vamos a pensar que no tenemos colegs, no tenemos futuros. Bueno, esta es una hoja de cálculo que yo tengo y que he ido desarrollando con el tiempo, pues, un poco, pues, sí, especialmente. Es muy útil ahora para poderles explicar las opciones, ¿no? Entonces, vamos a partir de un concepto. Vamos a... Esto es un supuesto teórico, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos un mercado con un subyacente a 100, como está marcando ahí en la C5. Vamos a suponer que tenemos una volatilidad 22. Vamos a suponer, y esto ya no es suponer, esto es una certeza, que hoy es día 26 de enero del 2017. Y vamos a suponer que las opciones sobre las que vamos a trabajar vencen el 22 de marzo. Aunque, realmente, el tercer viernes, como saben, de marzo es el 16 de marzo. Según... Creo. Bien. Y vamos a ver lo que significa comprar una opción call at the money, es decir, aquella cuyo strike coincide o está próximo al precio del subyacente. ¿Vale? Bien. Aquí la tenemos dibujada. Esto es una opción call comprada. Una opción call comprada, ¿qué es lo que nos dice? Es que tenemos el derecho, no la obligación, a comprar un activo subyacente en una fecha futura. Eso ya lo hemos visto en sesiones anteriores, sobre todo en las sesiones básicas, pero yo entiendo que aquel que está llegando hasta la sesión de hoy ya ha pasado por esas etapas. Y si no es así, repitiremos en cualquier caso en próximos seminarios los conceptos básicos de las opciones para entenderlo. Bien. ¿Dónde está el riesgo? El riesgo está en la zona rosa. Aquí verán que es interesante ver qué son las fechas. Esta sería el 26 de enero, cuando faltan 49 días para vencimiento. Esta posición, la curva, sería del 19 de febrero. Esta curva del 19 de febrero sería, digamos, la segunda curva. La primera curva, permítanme que la marque la vez marcada, es la curva que nos da durante la sesión de hoy. Es un supuesto teórico y este es el valor de la sesión. Por esa misma razón, siempre cuando ejecutemos una operación, la curva inicial va a pasar exactamente por el strike que estamos eligiendo y el subyacente. Por eso ahí sale 100. La segunda curva, que sería la verde, la que faltarían 25 días para vencimiento, es decir, con fecha del 19 de febrero, nos estaría marcando aquí lo que es la zona rosa. Estaríamos viendo lo que es la zona de pérdidas y en la zona blanca, la zona de beneficios. Lo que quiere decir es que si hoy el mercado se moviese con estas condiciones de volatilidad que estamos marcando, de volatilidad 22, con el mercado a 100, es decir, según se moviese el mercado hacia arriba, obtendríamos estos beneficios. Es decir, esto es un concepto, un supuesto teórico. Si el día 19 de febrero, con las condiciones, mismas condiciones de volatilidad de hoy y curva de volatilidad de 22, si el mercado se fuese a 110, nuestra opción call nos daría un beneficio de 6.91. Si nos fuésemos a otra fecha, a la línea roja, nos está diciendo que el 28 de febrero, cuando faltan 16 días para vencimiento, esta misma opción, la call 100, cuando el subyacente está a 100, esta sería la curva de rentabilidades positivas y negativas dependiendo de la condición del mercado. Donde aparece aquí ese X estaría indicando, es decir, el nivel del mercado y para el nivel del mercado nos estaría dando exactamente las pérdidas posibles en el supuesto de estas condiciones de volatilidad y aquí dependiendo del nivel del subyacente. Y esto serían las situaciones de beneficio, con lo cual si el mercado estuviese a 110, el beneficio que obtendríamos el 16 de marzo del 2017 sería de 6.65. Verán, ¿qué es lo que ocurre? Verán que la curva se va haciendo más asintótica, se aproxima más a la curva de vencimiento. Porque lo que sí sabemos es que la opción call nos da la certeza de que por una prima pagada en el día de hoy de 3.35, que es la línea azul, voy a marcar por este precio de premium que pagamos, el día del vencimiento, es decir, el 16 de marzo del 2017, vamos a recibir sí o sí, y ahí sí es independiente de las condiciones de volatilidad o cualquier otro tipo de conducción, vamos a recibir, bien, si el mercado está por debajo del nivel 100 hacia la izquierda, vamos a perder toda la prima que hemos pagado y si el mercado está por encima entre 100 y entre 103.35, que es el break-even, este sería el break-even de nuestra posición, tendríamos una pérdida equivalente al nivel de liquidación del día del vencimiento, exactamente el día 16 de marzo del 2017, y si el mercado estuviese por encima del nivel del 103.35, es decir, 100 más el premium pagado, tendríamos un beneficio equivalente marcado por un ángulo de 45 grados sobre la línea que nos daría este margen de beneficio. Bien, ya hemos entendido más o menos lo que es una opción call y qué es lo que nos pasa cuando compramos una opción call en momentos anteriores al vencimiento y en momentos posteriores al vencimiento. La operación que nos ocurriría, saben que el mercado de derivados es un mercado de suma cero, con lo cual si estuviésemos en lugar de comprando o vendiendo la opción call, tendríamos, nos habría cambiado el signo de nuestra posición y aquí lo que tendríamos es que siempre por debajo de 100, nuestro beneficio lo sabríamos con certeza en el momento del vencimiento, que estaría marcado por la distancia entre la línea del vencimiento de la opción, de la opción call, que sería esta parte de aquí. En cualquier fecha anterior, como puede ser el día 16 de marzo, bueno, esta no es anterior, esta es la misma, el día 28 de febrero sería esta línea roja, la línea roja que ven ahí que está marcada, aunque ya probablemente no ven nada porque están todas marcadas. Bueno, ya hemos visto entonces lo que le pasa a la opción call. Vamos a hacer un rápido repaso también a lo que sería una opción put. Si en lugar de vender la opción put, compramos una opción put, el planteamiento sería exactamente el mismo, es decir, con el mercado terminando por encima de 100 en el momento del vencimiento, la máxima pérdida posible sería esta, que estaría marcada por esta zona rosa de aquí, que serían los 3.08 que estaríamos pagando por la prima. Y tendríamos un tramo donde la pérdida sería proporcional, que sería entre 100 y 97, un poquito debajo por 97, es decir, restarle a 100 3.08, que sería ese 96,92. Vemos aquí 0.92, 1.92, 2.92, 3.92, 4.92, ahí ya sería la zona de beneficios, que sería exactamente la zona de beneficios. Que triangulamos aquí, por la caída del mercado. O sea, en la línea 90 estaríamos ganando 6.92, que más o menos estaríamos en este nivel. ¿De acuerdo? Bien, si lo que hacemos es la operación inversa, como ya hemos explicado, es decir, en lugar de comprar la opción PUT, vendemos la opción PUT, el resultado sería exactamente inverso. Aquí ya estaríamos hablando de 3.08 de premium ingresado, donde el máximo beneficio se partiría en este lugar. En cualquier fecha anterior, como puede ser el 19 de febrero, tendríamos que ir a la línea verde. Esa línea verde nos estaría indicando el P&L de las condiciones que tendríamos teóricas con las mismas condiciones de volatilidad, obviamente, porque si no, esta curva, según cambia la volatilidad, también cambiaría. Ahora vamos a verlo, no en la parte gráfica, porque solo tengo en otra hoja que es más compleja y no he querido, bueno, pues, complicarles más la vida con este tema. Pero, bueno, sí es importante ver, es decir, que esa es la curva que nos daría el P&L, siempre en estas determinadas condiciones, a 25 días de vencimiento. Bien, una vez dicho esto, vámonos un poco a entender, es decir, cómo se va a mover el precio de la opción según se mueva el subyacente. Entonces, para entender eso, vámonos a ver las griegas. Para ver las griegas, vamos a verlos en el mismo ejemplo teórico, donde el mercado, el subyacente está 100 y yo he creado aquí una tabla comparativa para que puedan ver la posición real. Entonces, vemos que tenemos, digamos, tenemos siempre aquí, hablamos de Col, Teórica 1, Col, Teórica 2, Bola 1, Bola 2, lo mismo para las puts en la zona verde, Delta 1, Delta 2, para entender y poder ver sobre el escenario real, sobre el escenario numérico, qué significa la Delta, la Vega, la Gamma y la Teta. ¿Vale? En ese sentido, volvemos a estar, hoy es día 26 de enero del 2017, suponemos que el vencimiento, bueno, es el 22 de febrero, nos quedan 27 días para el vencimiento, el subyacente está 100 y la volatilidad es 20, con lo cual todos los números que salen aquí son exactamente iguales, como en 011, 011. El otro día tuve un pequeño problema con la hoja de cálculo porque la había tocado demasiado y no pude explicarles algo, con lo cual vamos a aprovechar la sesión de hoy para, bueno, pues a clarificar algunos conceptos que quizás quedaron claros con la hoja, ¿no? Bien, vamos a ver qué es la Delta. Bueno, la Delta lo que nos indica es cómo se mueve el precio de una opción cuando se mueve el subyacente. Si tienen dudas o no lo recuerdan bien, en libro de opciones en las griegas tenemos la definición de la Delta. ¿Cómo se mueve el precio de una opción en relación al movimiento subyacente? Una vez que ya tenemos la definición nos vamos otra vez a nuestra hoja de cálculo y vamos a ver qué significa esa Delta. Vamos a ver qué es lo que pasa si el subyacente se mueve hasta 101. Bien, podemos ver claramente que aquí la opción ha pasado 221. ¿Ven? Está utilizando la columna C. Está diciendo... Voy a aumentarle un poquito el... Para que lo vean más claramente. Bien, esa sería la Delta del... Un poquito menos porque si no, no voy a... Esta sería... Perdón, el precio de la opción 221 vale una opción cuando faltan 27 días para vencimiento, el subyacente está 100, la volatilidad es 20, el RIGS-FREE, la tasa libre de riesgo es 1, bueno, y no estamos considerando dividendos. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si el mercado sube hasta 101 y estamos hablando durante la misma sesión con 27 días a vencimiento, con el mercado subiendo de 100 a 101, con la misma volatilidad, la opción ya no vale 221, sino vale 283. Fíjense en un detalle y este detalle es muy importante y quiero que lo consideren así. Voy a marcar esto de un color diferente para que lo puedan ver. Estamos hablando que aquí de repente la volatilidad original es 20,05, pero aquí es 20,70. ¿Vale? La razón por la que ha cambiado la volatilidad de la serie 2, de la segunda serie, es porque yo tengo definido, y aquí es donde está la fórmula, yo tengo definido una curva de volatilidad. Una curva de volatilidad que tiene que ver con que tiene que ver con lo que es el smile, es decir, las series más in the money, en este caso, es decir, para una call, las series de Strike 84, es decir, normalmente marcan o definen una curva de volatilidad, es decir, la máxima volatilidad se produce en series in the money. Que es justo lo inverso de lo que ocurre en el caso de las puts, que la máxima volatilidad, que para el mismo tipo de Strike, se produce en las series muy fuera del dinero. Esto lo vamos a ver después, no quiero crearles confusión, pero a mí sí me interesa entender una cosa, para que entendamos que es la delta, y fíjense también en estas dos líneas, ¿vale? La delta de la opción, vemos aquí 0,51 y 0,58. Vamos a ver cuál es la diferencia. Por un lado, vamos a calcular la diferencia, es decir, cómo se ha movido el precio de la opción, que lo que yo, básicamente lo que hago es restar, 2,83 menos 2,81, cuál es el nuevo precio de la opción y cuál es el antiguo precio de la opción. ¿Qué ocurre? Por definición, cuando nos estamos viendo lo que es la delta de la opción, siempre tenemos que considerar, porque estamos hablando de una función, bueno, que no es lineal, sino que es exponencial, o tiene caracteres exponenciales, la volatilidad pasa de 20,05 a 20,70. Sin embargo, por definición, cuando decimos que la delta es como se mueve el precio de una opción, cuando todas las demás condiciones permanecen constantes. Ese es el motivo por el que vamos a hacer el siguiente ejercicio. En lugar de cambiar, vamos a pensar que la volatilidad 1 y la volatilidad 2 para, piense que estamos hablando del strike 100. Ambas opciones, estamos aquí hablando del underlining, o sea, del subyacente, se ha movido el subyacente, pero no se ha movido el strike. Con lo cual, lo que queremos decir, lo que vamos a decir es que las dos volatilidades deben ser las mismas. Para poder hacer una evolución y entrar dentro de la división de delta. Ya ven que han cambiado y realmente la diferencia entre las dos, la valoración de las dos opciones es 0,55. Ven una cosa, esta es la delta 1, la delta de la opción 100, que, lo ven, del subyacente de la serie 100, de la, digamos, de la referencia de la volatilidad de la primera serie de las opciones cuando el mercado está 100, tiene una delta 0,51. Cuando el mercado pasa a 101, esa delta pasa a 0,58. Y vamos a meter aquí, vamos a ver cuál es la diferencia de ambas deltas. vamos a ver 0,0722. En realidad, esto lo vamos a ver luego, pero esto es la gama, ¿vale? Esto será la gama. ¿Veis que es 0,55? ¿Qué es lo que ocurre entre 0,51 y 0,58? Que cuando el mercado se ha movido de 100 a 101, y les he dicho que las opciones no son lineales, ni las deltas son lineales, es decir, lo que tenemos, de alguna manera, así podemos calcular el cambio medio de la delta. Por eso sí, metemos aquí un concepto que es la media de la subida de la delta de 0,50 y cuando el mercado sube de 100 a 101 es 54%, que si le quitamos el porcentaje, vamos a cambiar los formatos, sería 0,5470. Bueno, lo que nos está diciendo aquí, este número verán que es absolutamente parecido a este. Lo que está diciendo cuando el mercado se mueve de 100 a 101, a las mismas condiciones de volatilidad, exactamente, la delta pasa de 0,51 a 0,58 y el precio de la prima pasa de 2,21 a 2,76. Cuando ponemos aquí 0,54 lo que estamos diciendo, es decir, la aproximación, si vamos a quitar las decimales, lo cual nos va a llevar a la siguiente conclusión. Es que la delta, por definición, cuando el mercado se mueve en un punto, el precio nos indica cómo se mueve el precio de la opción y aquí nos está diciendo que se va a mover 0,55 que es exactamente el cambio de la delta de la delta media entre 0,51 en el paso de 100 a 101 que es 0,51 a 0,58. Es por eso que ese 0,55 digamos de delta que estamos calculando es cómo se va a mover el precio de la opción al pasar de un strike al siguiente strike. que es interesante ver aquí aquí que muchas veces no lo observamos y no nos damos cuenta lo que nos está diciendo es cómo se va a mover precisamente la gamma que pueden ver su definición indica el cambio de la delta de una opción en relación a la variación del precio del subyacente si volvemos es interesante pueden ver el artículo relacionado sobre eso si pinchan sobre gamma aparte de poderlo ver en mi blog de Rankia y en la propia página web que está el artículo directamente pueden ver que es el efecto de la aceleración y aquí pueden ver un detalle mucho más detenido con casos prácticos de cómo se mueve la gamma y cómo funciona la gamma en el precio de las opciones es decir aquí hemos visto un 0,51 de delta más un punto que es la subida de 100 a 101 por 0,07 de gamma nos da 0,58 deltas que es un ejemplo que ese mismo ejemplo es el que podemos ver aquí perdón bien cuando tenemos una gamma 0,072 estamos viendo el cambio de la gamma la gamma de la gamma 1 que es la gamma de la serie de la serie primera cuando el mercado cambia de 100 a 101 el nuevo valor de la delta al 0 es 0,58 quiere decir que la gamma es 0,0 la diferencia entre las dos deltas es 0,0722 que es bueno y aquí volvemos a decir porque es el cambio medio de la delta por esa misma razón si yo si hacemos el siguiente ejercicio si a la delta 1 le sumamos su gamma nos da la delta 2 siempre existe una aproximación porque ya les he dicho que ni la delta ni la gamma ni la vega ni la delta son funciones lineales entonces en el cambio de 100 a 101 nos da utilizamos el tema del average y para calcular el paso de una delta a otra delta y sumarle la gamma correspondiente que es lo que nos está diciendo es cómo se mueve la delta de una opción cuando se mueve un punto del subyacente bueno pues vemos que pasa de 0,51 si a 0,51 le sumamos la gamma en este caso 0,0731 nos daría 0,5841 que es muy aproximado al 0,5831 estamos llevando hasta 4 decimales para que ustedes vean la diferencia y que luego no se sorprendan cuando van al mercado y dicen es que no consigo exactamente la misma gamma y tal bueno pues porque no son funciones lineales y entonces hay una pequeña variación en los últimos a partir del tercer cuarto decimal pero ya hemos entendido dos conceptos bastante interesantes una vez que hemos visto esto podríamos verlo al revés si el mercado cayese aquí hemos pasado de 100 a 99 y vemos que la opción pasa de 2,21 a 1,73 aquí vemos que la delta por diferencia por la diferencia de los precios de la prima entre 2,21 y 1,73 ha caído el precio de la opción de 2,21 o 1,73 lo que está diciendo es que está cayendo un menos 0,48 como hemos mantenido y esto es muy importante las mismas condiciones de volatilidad para las mismas series del mismo strike ¿vale? solamente hemos movido el precio del subyacente de 100 a 99 tenemos una delta media en la caída entre 0,51 y 0,43 de 0,47 que verán que es aproximadamente este 0,48 con lo cual en realidad lo que me está diciendo esto que si a esta opción al 2,21 le resto la delta media tendré un precio de 1,74 bueno por aproximación estaríamos hablando exactamente del precio de la prima cuando el mercado cae de 100 a 99 y volvemos a ver lo mismo la diferencia entre 0,51 y 0,43 ¿bien? verán que es 0,733 que es exactamente la gamma la gamma de la gamma 1 voy a dar dos clics aquí para que vean calculada de 100 si a la gamma 1 a 0,51 le quitamos 0,73 en lugar de más es menos nos da 0,43 78 bueno otra vez por aproximación de decimales contra la delta 2 con lo cual ya vemos que de una de entrada podemos ver en cualquier opción y esto es extrapolable a cualquier strike y a cualquier nivel podemos ver el comportamiento de las deltas y las gamas de las opciones es decir cuánto van las opciones por eso cuando tenemos una serie de money aquella que coincide el precio de ejercicio con el precio del subyacente veremos que manteniendo las primeras posiciones constantes con la información de delta sabemos que si el mercado sube un punto nuestra prima de la opción va a subir un punto manteniendo constantes las condiciones de volatilidad bien una vez dicho eso hay un aspecto muy interesante de analizar aquí voy a volver a las posiciones originales una cosa muy interesante porque bueno sabemos lo que nos pasa en el mercado pero una de las cosas que a mí me parece que pueden dar lugar a equívoco es a entender cómo funcionan las deltas dependiendo de la volatilidad y vamos a ver un ejemplo un ejemplo extremo vamos a ver que tenemos las mismas series con los mismos vencimientos los mismos días y vamos a ver comparativa cómo se comporta la delta de las opciones ¿vale? en diferentes niveles de volatilidad bien aquí tenemos dos casos para el caso 1 serían la delta 1 para la delta 1 cuando digo 1 me refiero no a la primera delta sino a la delta de la de de este caso de este escenario ¿no? con volatilidad es 20 un subyacente 100 a 27 días a vencimiento una opción ¿cuál es la volatilidad? con volatilidad 20 risk free todo permanece constante y lo único que hemos variado ha sido la volatilidad hemos puesto quiero que me de la curva de 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 deltas para para el caso de de una volatilidad 20 y otra para volatilidad 30 bien y en ese caso fíjense en los de la reciente exactamente en los dos casos estamos teniendo es decir la misma delta pero fíjense en este en este escenario es decir según la serie va saliendo fuera del dinero la delta para el para la delta 2 es decir para la para la opción digamos esta columna de opción con volatilidad 30 nos da tenemos una delta 0.22 y para el caso de la volatilidad 1 que sería para el caso de volatilidad 20 la delta es 0.11 ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que de alguna manera bueno de alguna manera no realmente ¿vale? al final sabemos que la delta se mueve entre 0 y 1 para el tema de las coles con lo cual sabemos que una serie muy fuera del dinero en las opciones col tendrá una delta muy pequeña pero si la volatilidad es menor la curva de la delta que hay verán que es 0.95 para series muy in the money 0.06 para series muy muy fuera del dinero ¿vale? pero a partir siendo iguales en la de money no son iguales en ninguna de las series posteriores o anteriores al in the money o out of the money al precio de ejercicio lo mismo pasa en el caso de las opciones put que verán que la delta 1 y la delta 2 son diferentes dependiendo de cuál sea la curva de volatilidad ¿vale? esto es importante verlo porque ni las deltas ni las vegas bueno ni las tetas ni las vegas son iguales es decir para las series atemones si existe ese nivel de igual da igual que el mercado esté a 5.000 que el mercado esté a 10.000 vamos a tener la delta de money siempre va a ser 0.5 pero la curva de volatilidad va a hacer que el precio o la variación de las opciones sean diferentes estos son conceptos que son interesantes muy interesantes para cuando vean en cualquier línea o en cualquier programa de mercado cuál es el comportamiento de las opciones bueno ya que hemos entrado en este punto ya hemos visto determinados aspectos de cómo se comportan los precios de las opciones bien una vez dicho eso vamos a enseñar o vamos a un poco a reeditar un tema de el tema de probabilidades ¿no? el tema de probabilidades lo teníamos definido o lo habíamos visto vamos a ver vamos a entrar aquí en clientes en miembros aquí que es donde está es posible que sea un poco pesado explicando esto pero de verdad que esto es absolutamente esencial para que entendan los conceptos de riesgo en este artículo lo que yo trato de definir es qué es la volatilidad ¿vale? y permítanme que hagamos una reflexión supongamos en este ejemplo es decir hemos puesto volatilidad 24 aquí decimos la probabilidad de que se repitan rentabilidades no es exactamente igual a volatilidad en este producto y en ningún caso eso garantiza nada porque la garantía es exactamente cero no solo eso sino que si la volatilidad en este producto es digamos 24 con un 68% de probabilidad su rentabilidad estará entre más 24 y menos 24 eso es definición de volatilidad eso es definición de desviación típica es decir que cuando a ustedes le están diciendo que el mercado tiene una volatilidad 24 desde el punto de vista matemático lo que le están diciendo es que existe un 68% de probabilidad de que el mercado termine entre 124 y menos 24% es decir entre 124 que es el valor suba a 124 o que suba a o que baje hasta 76 digamos que sería la desviación típica con un 68% de probabilidad ¿de acuerdo? bien con dos desviaciones típicas lo que está diciendo es que existe un 95% de probabilidad que el mercado suba dos veces 24 es decir que suba un 48% o que baje un 48% ¿vale? una vez dicho eso lo que sí sabemos seguro es lo siguiente y volvemos a poner un viejo ejemplo es decir yo quiero saber cuántas veces el mercado se mueve de una manera fija entre más 5 y menos 5% ¿vale? les habíamos explicado en alguna de las ocasiones que el mercado y yo he hecho un análisis comparativo simplemente y les voy a volver a repetir he segregado el mercado entre la parte negativa y la parte positiva hemos definido las rentabilidades diarias es decir dime todos aquellos días de comportamiento negativo del mercado dime está en la fórmula que se puede ver arriba en esta columna dime me voy a decir dime todas aquellas sesiones donde el mercado ha sido perdón todas las sesiones semanales he comparado hoy con una semana anterior mañana compararé con mañana con una semana anterior es decir estamos calculando todos los rolling periods para que lo vean más claramente nos vamos a colocar aquí en la referencia donde tenemos los cálculos iniciales ¿no? y disculpen que ahí parece que están disculpen un momento porque estoy recibiendo una 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 llamada bueno les dejo les dejo aquí un segundo por favor ¿no? pues eso lleva un bitenio vale buenas tardes tengo que pedirles disculpas tengo que pedirles disculpas porque parece que bueno hoy he cometido un error y es que no le he dado a la tecla de visionar la pantalla y entonces he estado hablando a a las estrellas discúlpenme porque porque lo siento muchísimo lo siento enormemente porque me lo están poniendo por el por el chat y y la verdad es que no le estaba prestando atención porque estaba tan concentrado en las explicaciones que me ha resultado imposible bueno lo siento muchísimo porque deben llevar bueno un montón de tiempo bueno lo siento me disculpo bueno vamos a ver entonces vamos a volver un poco al concepto inicial no sé la verdad es que si han tenido la oportunidad de estoy confundido ahora mismo estoy confundido bueno bien señores no no pasa nada no pasa nada vamos a repetir de una manera rápida si les parece un poquito los últimos conceptos gracias por la paciencia de todos aquellos que no se han descolgado y no se han quitado de la emisión bien vayamos al Excel porque el Excel es la parte divertida me temo entonces que todas las explicaciones que he hecho de Delta Gamma Vega y Teta no han podido seguirse bien bueno vamos a continuar y yo voy lo que voy a hacer es con los conceptos que he explicado hoy voy a volverlos a explicar la próxima sesión y el próximo día lo siento estábamos en sí en el punto aquí bueno sí porque al final esta es la parte práctica ¿no? vamos a ver vamos a ver yo he segregado aquí las sesiones de mercado alcista y de mercado bajista ¿no? si lo voy estamos en la columna en la columna aquí bien bien en este tramo entre la y en estas que estoy marcando entre la y y la d es decir hemos calculado la rentabilidad del mercado en base diaria la rentabilidad cada semana en términos semanales comparando la sesión de hoy con la de 5 sesiones anteriores en el caso de 2 semanas estamos comparando la sesión de hoy con 10 sesiones anteriores en caso del mes estamos comparando la sesión de hoy con 22 sesiones anteriores en el caso de 2 meses con 2 meses y en el caso de de trimestre pues con 3 meses y hemos sacado todos los periodos posibles de tal manera que cada día tomamos esa medida eso es lo que se llamaría el rolling periods si analizamos esos rolling periods llegamos a determinadas conclusiones y es que el 46% de los días el mercado es negativo el 46% de las semanas de las semanas son negativos el 45% de cada periodo de dos semanas son negativos el 45% de cada periodo mensual son negativos y el 44% de cada periodo de dos meses son negativos y un 43% por trimestre por otro lado en esos mismos periodos tenemos 54 46-54 de las sesiones son positivas 53-55 con lo cual podemos ver que el mercado es tiene un sesgo ligeramente alcista es decir tiene más sesiones no alcista sino más sesiones positivas que negativas ¿no? bien entonces lo que yo he hecho ha sido segregar y decir no a mí lo que me interesa saber es decir no no solo si el mercado las sesiones que el mercado ha sido negativo lo que me interesa saber cuáles son los márgenes de comportamiento del mercado entonces me hizo y he hecho un ejercicio bueno a mí como no me interesa el riesgo que está fuera de determinados márgenes vamos a suponer es decir yo quiero saber o vamos a querer saber cuántas sesiones cuántos cuántos periodos semanales cuántos periodos de dos semanas cuántos periodos mensuales cuántos periodos de dos meses y cuántos periodos trimestrales el mercado está entre 5 y menos 5 por ciento por ejemplo y vemos lo siguiente el 99 por ciento de las sesiones el mercado está entre 5 y menos 5 por ciento el 89 por ciento de las sesiones el mercado está entre 5 y menos 5 por ciento esto quiere decir una cosa muy sencilla con un 68 por ciento de probabilidad el mercado nos va a dar tiene un 89 por ciento de probabilidad de que esté entre 5 y menos 5 esa es la lectura real de 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 estos números ¿vale? en un 82 por ciento de los periodos semanales el mercado está entre 5 y menos 5 una vez que hemos analizado es decimos bueno ya tenemos podemos acotar si el mercado se mueve entre 5 y menos 5 en un 82 por ciento de las veces la probabilidad de que el mercado se mueva más de un 5 por ciento arriba o menos de un menos o sea superior a un menos 5 por ciento hacia abajo pues 82 menos 100 pues serán 18 veces 18 por ciento ¿no? entonces como tenemos ese dato en una lectura de dos semanas si decimos bueno hay cosas que yo puedo hacer durante periodos de dos semanas y tengo un alto nivel de probabilidad puedo buscarme ese 68 por ciento de probabilidad de que pasen las cosas ¿no? sabiendo que el 82 por ciento del tiempo el mercado se va a mover entre 5 y menos 5 y entonces decimos bien ¿qué herramienta tengo para saber esto? y nos vamos al concepto de volatilidad el concepto de volatilidad que ya en algún momento lo hemos explicado lo tenemos en creo que es en este documento la parte 2 el comportamiento asimétrico del mercado y aquí nos dice bueno ¿qué significa la volatilidad? la volatilidad en realidad lo que me está diciendo ¿cuál es el significado real de la volatilidad? ¿no? que si tenemos una volatilidad 24 por ciento es decir 0,24 y lo dividimos por raíz de 252 porque son 252 sesiones que hay durante el año nos va a dar que el mercado para una como estamos calculando la volatilidad diaria en base sobre los datos de volatilidad la volatilidad el cálculo de volatilidad que sale en el mercado siempre es anual por eso hay que dividir entre raíz de 252 para calcular la volatilidad diaria entonces sabemos que de un día para otro el mercado se va a mover un 1,51% es decir en un caso práctico si el mercado está a 3.054 en la información que tengo al calcular la volatilidad diaria tengo un 68% de probabilidades de que mañana el mercado se mueva entre más 1,51% y menos 1,51% es decir que el mercado se mueva entre 3.100 y entre 3.800 como ese es el dato sobre el que yo quiero partir puedo decir que de hoy a mañana tengo si la volatilidad está a 24 la probabilidad de que el mercado se mueva entre 1,51 y menos 1,51 es de un 68% con lo cual cuanto menos puedo tomar decisiones ciertamente aproximadas para acotar el nivel de riesgo porque me da igual tengo el nivel de probabilidad de que el mercado se mueva más es menos de un 68% ¿vale? bien teniendo esa consideración es decir bueno a mí lo que me interesaría es saber cuánto se va a mover en un periodo de 10 sesiones bueno pues para hacer en un periodo de 10 sesiones lo podemos hacer así 0,24 partido por raíz de 252 multiplicados por raíz de 10 que son las sesiones en las que yo quiero tramitar el calcular hacer el cálculo también podemos decir como lo que me interesa es el comportamiento del mercado supongamos mensual en lugar de dividir por raíz de 252 podemos dividir por raíz de 12 que es el número de meses que tiene que tiene el año ¿no? y en ese sentido si nos volvemos atrás nos vamos a ir aquí para aplicar el caso práctico vamos a aplicar el caso práctico supongamos que el mercado está a 100 la volatilidad es 24 bueno vamos a utilizar esta volatilidad 22% si dividimos la volatilidad partido por la raíz vamos a poner de 12 para calcular la probabilidad de que se mueva en el próximo mes ¿vale? es 0,0635 si aplicamos porcentaje sería un 6% ¿qué nos quiere decir eso? esto nos quiere decir que si lo que si yo si vendemos la call 106 ingresaremos 0,53 de premium porque estas son las condiciones del mercado y lo que me está diciendo es que con un 68% de probabilidad el mercado no va a superar el próximo mes el nivel 106 con lo cual lo que perdón estoy vendiendo la call y estoy comprando el futuro y lo que yo quiero hacer es esto es vender tan solo la call ¿vale? bien estamos vendiendo la call 106 con lo cual lo que estamos diciendo es que si vendemos la call 106 tenemos un 68% de probabilidad de que el mercado no supera el 6 el 6% cuando la volatilidad está a 22 no digo que esto funcione de una manera perfecta porque no funciona exactamente es decir habrá veces que el mercado supere este nivel pero si es cierto que si nos vamos un poco a la parte gráfica perdón a la parte a los cálculos hemos dicho que en un 66% del tiempo para el caso mensual porque hemos tomado la volatilidad mensual sabemos que el mercado se mueve entre 5 y menos 5 independientemente de las condiciones de volatilidad si somos capaces de extrapolar esta situación a un cálculo diario del mercado podríamos encontrarnos o nos vamos a encontrar aquí hemos aplicado aquí hemos aplicado la fórmula sobre temas semanales pero nos podemos encontrar y esto es un caso práctico el caso práctico que les he dicho que pueden encontrar que les he dicho en algunas ocasiones que no sé si ya forma parte del análisis o estudio en el blog del que pueden acceder desde la página de futuros aquí en blogs más ven blog J. Carlos López si entran ahí ven un análisis cuantitativo de la aplicación sistemática de venta de opción call utilizando el criterio de volatilidad es decir de alejarme estar más cerca o más próximo al riesgo del mercado en base a criterios de volatilidad ¿por qué sale eso? ¿por qué surge esto? esto surge porque cuando hacemos un análisis del comportamiento de la volatilidad hemos descubierto no hemos descubierto es una realidad es decir la probabilidad de que el mercado se mueva o se comporte o entre dentro de unos determinados márgenes para llegar a esa para llegar a esa a esa conclusión lo que nosotros lo que disculpen lo que hemos tratado de hacer lo que he tratado de hacer es hacer un análisis cuantitativo de cómo se comporta el mercado en los diferentes tramos de volatilidad disculpen porque está haciendo salvando en este gráfico hemos hecho un análisis cuantitativo es decir cómo se comporta el mercado dependiendo de los niveles de volatilidad es decir cuándo sube y cuándo baja obviamente parece que no pero fíjense que eso es parecido a una campana de Gauss es decir empieza que es bastante parecido al a la exposición que hacíamos en el artículo de la volatilidad ¿vale? bueno esta línea amarilla parece del otro ¿vale? con estos cuatro conceptos claves lo que nosotros podemos estimar es quiero saber cuántas veces aplicando un determinado modelo es decir voy a estar dentro del dinero y fuera del dinero entonces para ver eso en el caso práctico que estaba explicando justo anteriormente voy a quitar la línea amarilla para que se pueda ver un instante estoy absolutamente consternado de que no hayan podido estar viendo lo que yo le estaba explicando el tal camas y todo eso ¿no? pero bueno lo volveremos a ver bueno hemos aplicado ese modelo de quiero espacio quiero espacio para vender opciones call ¿no? entonces como hemos tomado espacio para vender opciones call hemos comprobamos y esto es un dato absolutamente real bueno es un backtesting ¿no? de un modelo ¿no? calculado en un modelo real sobre el Eurostox 50 desde el 30 de junio de 1998 hasta la fecha actual es decir más de 18 años sobre 4.664 sesiones posibles solo en 309 casos es decir en un 6,6% de las veces de las sesiones el mercado ha estado in the money es decir sobre lo que estamos viendo aquí el mercado ha estado por encima de este nivel del nivel del nivel de 106 obviamente el 106 es un caso teórico lo que yo quiero decir como a mí me da igual lo que haga el mercado por encima de 106 porque tengo un 68% de probabilidad de que el mercado no se mueva por encima de 106 porque eso me lo está diciendo la volatilidad durante el próximo mes en datos estadísticos de todos los periodos mensuales posibles desde los últimos 18 años tengo una variable de riesgo bien definida y que desde luego que puedo decir yo sé sabemos y aquí es donde entramos dentro del mundo del real de las opciones sabemos positivamente que no es garantía de nada que Donald Trump ganó las elecciones con un 18% de probabilidad es decir no es cierto que siempre vaya a estar fuera el dinero que elimine todos los riesgos pero si es cierto que solo son 309 sesiones es decir un 93,4% del tiempo mi serie está fuera el dinero es decir no llega el precio del mercado utilizando el mismo criterio es decir dividiendo bueno en este caso hemos utilizado un periodo de dos semanas pero da igual semanal dos semanas dos meses eso lo pueden hacer de una manera muy sencilla disculpenme voy cambiando aquí aquí es decir el mercado es decir las 4.000 y pico veces el 93% de las veces está estoy cambiando de aquí el mercado está en esta zona de aquí es decir nunca va a superar el nivel del 106 bueno si ya tenemos un elemento de juicio para tomar decisiones dentro del mercado ya hemos acotado bastante nuestro riesgo no es que no lo tengamos es que lo hemos acotado vale entonces luego analizamos otras cosas decimos bueno ya sabemos que el 93% de las veces el mercado está fuera de dinero con lo cual es decir fenomenal es decir mis probabilidades de ganar son muy altas vale bien y sumamos todos los puntos positivos de todos esos 18 años de sesiones y estamos hablando de 9.555 no se olviden de una cosa el mercado hoy está por debajo de 3.406 el cierre del 30 de junio de 1998 el mercado el euro stock estaba 3.406 hoy está por debajo sin contar los impitentos que ha ido pagando bien de los 9.555 puntos ganados durante esas 4.354 sesiones sabemos que 31.691 puntos son positivos y 22.000 puntos son negativos y en el caso de las 300 nuevas sesiones son 2.000 puntos positivos porque también se gana a pesar de que el mercado haya entrado dentro del dinero porque a veces entra y sale o es menos dentro del dinero y hay 6.725 puntos que son negativos bueno señores tenemos un factor de riesgo controlado porque lo entendemos porque sabemos lo que nos puede pasar les he insistido en muchas ocasiones que lo importante es trazar un plan estoy insistiendo durante todo este mes he insistido en esta estrategia no porque sea la mejor de las estrategias sino porque es una estrategia que puede dar sentido obviamente ustedes adicionalmente pueden alimentar esta definición o pueden definir el riesgo como lo quieran como lo quieran pero de entrada esta es una valoración y hace mucho más sencillo cualquier decisión posterior o futura del modelo hay otras variables que podemos considerar como son niveles de correlación que vimos ayer en una sesión compleja comportamiento saltos de volatilidad un elemento fundamental en la toma de decisiones eso lo veremos otro día sin embargo hay aquí una de las bueno estos son datos de volatilidad de frecuencia de volatilidad esto es hasta el año 2016 está calculado es decir este gráfico que ven aquí que un día vamos a explicar con detenimiento nos dice en qué niveles esta sería es un gráfico de frecuencia de volatilidad esto sería los niveles de volatilidad ¿vale? y esto sería el comportamiento de ese año de la volatilidad verán que en cada año hay un valor medio donde la volatilidad es mayor y estos serían los valores extremos ¿no? si se dan cuenta y fíjense en los datos de rentabilidad que aparecen aquí en el año 1995 el mercado subió bueno es que esto lo tengo desde el año 1995 subió un 34,2% ¿vale? y ven que la volatilidad son bajas subió en el 96 un 20,3% y las volatilidades son bajas cuando los años son malos fíjense que los datos los ratios de movimiento de volatilidad son mayores ¿no? y si nos vamos al año 2001 2002 que esa fue la época de la crisis vemos una subida de la volatilidad y fíjense en esto año 2005 2006 2007 es decir hasta el año 2007 es decir la volatilidad era baja cuando en el año 2008 empieza el periodo el periodo de crisis ¿vale? vemos unos rangos de volatilidad brutales ¿eh? eso quiere decir eso bueno este es el SP perdón este no es el Eurostox este es el SP500 es un gráfico de frecuencia del SP500 ¿vale? pero bueno es bastante similar al Eurostox ¿vale? bien ¿qué ocurre? el año 2008 que el mercado cayó un 38% fíjense el rango de amplitud de comportamiento de volatilidad volatilidades mínimas del 18,9 frente a volatilidades máximas del 77% ¿vale? mercado azista se estrecha el rango son volatilidades altas pero todavía permanece estos son digamos 2000 bueno estos son el periodo de crisis si nos vamos yo creo que está aquí el Eurex aquí tengo el Eurex aquí se ve en el Eurex se ve el mercado 2008 que hay un 44% ven cómo se distribuye la volatilidad y si ven permítame aunque no está aquí muy claro si ven esto ven los años rojos ¿eh? que serían volatilidades el mercado marca unos rangos y unos spreads de volatilidad mucho más amplios ¿no? los años más o menos buenos bueno la volatilidad es más baja se mueve pero también es verdad que se estrecha el margen no hay tantos saltos de volatilidad aunque los hay y los puede haber ¿no? de hecho en el año 2016 es decir bueno el mercado fue bajista bueno aquí están tomados 197 sesiones ¿no? pero pero hay mucha una relación intrínseca muy cercana a la amplitud del rango del movimiento de la volatilidad con el riesgo o con la caída del mercado cada uno de los años ¿no? verán que yo insisto constantemente y que tengo un montón de research vinculados a temas de volatilidad y comportamiento de la volatilidad bueno esta es la historia de mi vida profesional ¿no? analizar modelos y tratar de buscar situaciones o comportamientos atípicos del mercado que me permitan elaborar criterios racionales con modelos de toma de decisiones ¿no? esas son las opciones les he hablado muchas veces que el mercado es trabajar con el mercado de derivados es pensamiento lateral y no importa si el mercado sube o baja a mí lo que me interesa es cuál es el efecto de la volatilidad en mi posición cuál es el efecto del movimiento de subyaciente en mi posición no me interesa adivinar si el Santander o los stocks va a subir o va a bajar me da igual lo que quiero saber es cuánto va a subir o cuál es la probabilidad de que el mercado suba o cuál es la probabilidad de que el mercado baja y con eso se puede ganar dinero muchísimas gracias disculpen 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 el error de haber visto una pantalla estática durante todo el proceso no sé si mis explicaciones han sido suficientes indudablemente no porque hemos hablado delta gamma y eso requiere un tratamiento especial con lo cual me comprometo no sólo a publicar algunos artículos que les van a servir para entender mucho mejor la delta la vega y la teta porque la gamma ya está publicado sino que dedicaré una sesión monográfica al análisis y a variables de la próxima semana de delta de vega de teta y de gamma una por día para no volverles loco y para tratar una vez más y acercarles el mundo de los derivados que es un mundo fascinante incluso cuando uno no puede seguir exactamente las explicaciones que he dado bueno buenas tardes muchísimas gracias y reitero mis disculpas hasta el próximo día gracias Gracias.